hola baizoneros baizoneras amigos de canal ciclismo que espeso estoy hola baizoneros y baizoneras amigos de canal ciclismo son que espeso que espeso va y el test manía de hoy viene de la mano de la marca hola baizoneros baizoneras amigos de canal ciclismo soy josefa 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 hoy josefa jajaja espera ahí estamos espera que traje el caramelo esta extraordinaria litun 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 un aro que va a hacer las delicias de vosotros los bicicleteros ya sabéis a por ellas que se agotan ocho radios en la parte derecha cuando es del propio plástico o de la propia construcción del de la oreja iba a decir sino que todo es visibilidad real es que no no tiene sentido siempre insisto es un te la tienes a acabar porque está de puta madre y viene concretamente de bici el modelo aquí volvemos aquí la tocha la gran mayoría de las veces demonios que no es conveniente demonios no la empresa asturiana j t h i j k y vaya desde el 2006 lleva desde el 2006 fabricando y desarrollando sus fabricando lleva desde el 2006 bien lleva desde el 2006 y desarrollando y y y y y y y